Yomi ahora con el Super Up te entrega todo lo que tú necesitas en tu día a día. Si son productos o servicios, comida preparada, productos de super, productos electrónicos, farmacéuticos o hasta el servicio de un handyman que viene a tu casa para agregar el grifo. Todo viene de una sola aplicación con una sola contraseña para facilitar la vida de todos los usuarios. La empresa que fue lanzada en el 2020 en Venezuela ha tenido un crecimiento rápido y ya está en seis países. Desde el lanzamiento de Yomi en el 2020, hemos completado entre todos los países más que 4 millones de pedidos a 3 millones de usuarios. En Panamá, desde el lanzamiento en enero, hemos también crecido súper fuerte. Y ahora con el Super Up haciendo alrededor de 5 mil pedidos a la semana y todavía creciendo súper rápido. Tenemos alrededor de 300 comercios en la app ahora y eso también está aumentando muy rápido. Dentro de los próximos meses queremos estar en mil comercios para la verdad ofrecer la diversificación de los comercios que queremos ofrecer. Para atender los pedidos de supermercados cuentan con tres establecimientos propios que llevan el nombre de la aplicación Yomi Rocker. Ya tenemos varios puntos en la ciudad desde donde entregamos nuestros propios productos de supermercado. Y hacemos esas entregas en 30 minutos o menos, llegando todo lo que es entre el puente hasta Don Bosco. Y bueno, tenemos arriba de 3 mil productos diferentes en esos supermercados. Una gran variedad. Siempre hay algo para todo el mundo. Si es tu super de la semana y quieres hacer una compra pesada o si quieres hacer tu compra para dos o tres días en adelante. Si es pollo fresco, crudo o salmón o hasta la leche que es sumamente importante en cada casa panameña. Imagínate, ya estás listo para cocinar y te das cuenta que no tienes la crema para la salsa. Bueno, lo pides y en 15 o 20 minutos estás en tu casa para terminar tu receta. El mercado panameño es clave para la organización y han invertido cerca de 5 millones de dólares y planean hacer nuevas inversiones. Desde el lanzamiento en Panamá ya hemos invertido casi 5 millones de dólares y vienen mucho más. Como compañía Yumi hemos generado arriba de 47 millones de dólares de inversión y eso lo estamos distribuyendo sobre los países. Y Panamá es un país clave para Yumi. Y ahora mismo entonces ofrecemos dos servicios, el servicio de supermercado y el servicio de entrega de productos de otros comercios en el super app. Y vienen más servicios todavía. Como mencioné, queremos ser la única app que tú necesitas para todo y vamos agregando los servicios necesarios y con esto también viene más inversión en el mercado.